un saludo desde bogotá colombia soy fray nelson medina y desde aquí mi respetuoso saludo para monseñor julio garcía obispo de nuestra diócesis de garagoa y para los queridos hermanos en el sacerdocio hombres nuevos para tiempos nuevos es el título de nuestra reflexión en este momento y doy gracias a dios que nos da ocasión de darnos este tiempo muchas veces el sacerdote está llamado a darle tiempo a otros pero nosotros mismos necesitamos también darnos tiempo no solamente para descansar sino también para formarnos así como necesitamos tiempo para cuidar la salud de nuestro cuerpo para orar y para tantas otras actividades así que muy bienvenidos bienvenidos a este encuentro pongámoslo en la presencia del señor pidamos el auxilio pidamos la intercesión de la santísima virgen maría que es y será siempre nuestra mejor aliada en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén nuestra reflexión en esta oportunidad va a tener dos partes primero vamos a ir con cierto detalle a la sagrada escritura tanto del antiguo como del nuevo testamento y luego intentaremos intentaremos una lectura de los signos de los tiempos esto que estamos viviendo a qué nos convoca cómo hemos de responder cómo podemos prepararnos mejor para que nuestra respuesta realmente esté a la altura del desafío en que nos encontramos ese es nuestro propósito para el día de hoy entonces acerquémonos a la primera parte nos vamos a la sagrada escritura cantada al señor un cántico nuevo es una expresión que encontramos en varios salmos allí también una reflexión muy conocida y valorada de san agustín sobre lo que significa precisamente este cántico nuevo que pertenece al hombre nuevo y que pertenece al testamento nuevo lo que sí sabemos es que es una expresión muy propia del nuevo test del antiguo testamento bueno también del nuevo del antiguo testamento en donde se quiere reflejar que nos damos cuenta la obra de dios es decir estamos percibiendo la obra de dios estamos percibiendo la acción de dios y eso es algo que yo creo que tiene muchísimo significado es algo es algo que tenemos que aprender a llevarlo a nuestra vida pero veamos más despacio el señorío de dios sobre la historia se manifiesta en la capacidad que sólo él tiene de traer la novedad porque se dice cantar un cántico nuevo al señor porque él es el único que trae novedad la novedad de su acción se corresponde con la novedad de nuestro canto de nuestra proclamación los imperios cambian de nombre pero repiten sus abusos el pecado nos somete a una rotación de extremos que se repite los intereses humanos van de una polarización a la contraria una y otra vez es decir lo propio del pecado y lo propio de las tinieblas es la repetición de alguna manera podemos decir que el demonio sabe muchas cosas pero no sabe ser original y por eso continuamente cuando uno vuelve por ejemplo a textos como los pecados de salomón o los pecados de david o incluso el pecado original que se cuenta ya en génesis capítulo 3 lo que encontramos continuamente es que la forma de ataque del enemigo ligeramente cambia es como si simplemente fuera el mismo ladrón con otra ropa pero es siempre el mismo estilo lo propio del pecado es la repetición lo propio de dios es la novedad novedad que significa que en el fondo él es el único creador no se nos olvide que en la biblia el verbo crear se utiliza únicamente con dios como sujeto sólo dios es el que trae la novedad sólo dios es auténticamente creador por supuesto también existe la creatividad de parte nuestra pero nuestra creatividad consiste siempre en combinar lo que ya existe la creación y el poder creador de dios va mucho más allá entonces el primer elemento que destacamos es aquello del cántico nuevo y nos damos cuenta que dios trae la novedad porque es el único creador y que nuestra proclamación del cántico nuevo es la respuesta a la novedad que sólo dios trae veamos otro pasaje en el capítulo séptimo del profeta daniel encontramos una comparación una especie de visión en la que hay diversas fieras pero esas fieras que representan distintos imperios en realidad lo único que hacen es imitarse unas a otras cambia el estilo de crueldad cambia el estilo de dominación eso cambia pero en el fondo se trata siempre de lo mismo estamos examinando cómo es dios el único que trae auténtica novedad por eso en esa visión después de que han aparecido esas fieras sangrientas el último que aparece es uno que es descrito como hijo de hombre y este que es como hijo de hombre es el que trae el poder de dios es el que trae el reinado de dios es el que trae la sabiduría de dios por contraste con la violencia con la agresividad por contraste con la sed de sangre de esos imperios que se alimentan de la gente llega aquí de parte de dios un hijo de hombre solo de dios solo del cielo viene la auténtica novedad que puede resumirse así solo dios humaniza esa frase simplemente me encanta porque es exactamente la frase contraria de lo que viene proclamando de lo que viene repitiendo hasta el cansancio la modernidad secularista para la ilustración y para la modernidad secularista y esto se nota muy especialmente en el siglo 19 hay que bajar a dios para que suba el hombre hay que quitar la religión para que florezca lo humano de hecho las sociedades ateas más fuertes del mundo incluyendo la más antigua en inglaterra han tomado por nombre sociedad humanista algo así como que lo ya dicho para que surja para que surja el ser humano tiene que desaparecer dios pero lo que nos muestra el pasaje de daniel es que solo dios humaniza este es un pensamiento muy querido para san juan paulo segundo que muestra como en la medida en que se saca a dios de la sociedad lo que queda no es una sociedad más humana sino una sociedad más bruta más salvaje una sociedad homicida en la cual los primeros que estorban son los más débiles porque son pobres porque son discapacitados porque son muy pequeños para defenderse como el bebé en el vientre materno o porque son inútiles como el anciano al que hay que eutanasiar solo de dios viene la auténtica novedad solo dios humaniza esta es la promesa que se hará realidad en cristo que quiso ser conocido precisamente como que como el hijo del hombre llegaremos a ser más humanos en la medida en que haya más de dios en nosotros y seremos menos humanos en la medida en que echemos a dios de nuestra vida de nuestras familias de la educación o de la sociedad entonces la gran novedad no consiste en sacar a dios la gran novedad es de recibir al dios hecho hombre sobre esto volveremos en unos minutos veamos otros momentos otros textos del antiguo testamento indudablemente hay que volver a los profetas especialmente al capítulo número 34 de jeremías allí donde se anuncia una nueva alianza y al capítulo 36 de ezequiel ahí donde se habla de una ley que será escrita en nuestros corazones es decir una nueva alianza solo dios puede obrar desde dentro del corazón humano es lo que viene a enseñarnos Ezequiel la auténtica novedad empieza en el corazón es decir el corazón que se hace nuevo es el corazón que tiene pensamientos nuevos es el corazón que tiene palabras nuevas y obras nuevas sin esa novedad en el corazón nuestra vida se convierte en la monótona en la cancina repetición repetición de qué de nuestros egoísmos es decir el mundo podemos decir que se reduce a una monótona repetición del egoísmo por eso no es extraño que un filósofo ateo como Jean Paul Sartre hable de la náusea la vida produce náusea produce asco si lo único que hay en esta vida es una competición de egoísmos si lo único que hay en esta vida es la ley de la jungla y de la imposición del más fuerte sobre el más débil que puede producir eso en nosotros sino solamente náusea la novedad es que alguien desde dentro y con libertad pueda hacer algo bueno por otro no buscando un ulterior interés la novedad es es amar la novedad es es entregar amor es entregar vida esa es la novedad y esa es la novedad que el mundo no conoce observemos que esta transformación del corazón humano solo puede darse si la realiza Dios ¿por qué? porque ¿cómo cambias tú el corazón? si no es con la acción de Dios lo que puede suceder ahí es suplantación opresión anulación un corazón suplantado es un corazón engañado es un corazón que ha sido seducido con las trampas con las muchas astucias de las tinieblas ese es un corazón suplantado y parece que ahí hay novedad una gran parte podríamos decir una gran parte de lo que llamamos marketing consiste exactamente en eso consiste en convencer a las personas que si utilizan tales o cuales zapatos ahora ya entró una etapa nueva en su vida si alargan o acortan su falda si se ponen tales o cuales tatuajes si van a tales o cuales lugares si comen en tales o cuales restaurantes ha empezado algo nuevo pero ese es el corazón seducido es el corazón engañado es el corazón suplantado que pronto termina por darse cuenta de que a pesar de recorrer el mundo sigue con su mismo peso y su mismo fastidio a pesar de comprarse todo lo que logra con sus tarjetas sigue el mismo cansancio el mismo aburrimiento a pesar de vivir experiencias y placeres exóticos al final vuelve a su náusea entonces el corazón no se va a renovar ni suplantándolo a base de engaños ni oprimiéndolo en regímenes totalitarios ni anulándolo a fuerza de silenciar las voces disidentes como se renueva el corazón como puede experimentar novedad del corazón es la transformación que en palabras de San Agustín solo puede lograr el amor el análisis de San Agustín sobre como Dios puede cambiarme sin suplantarme como Dios puede cambiarme sin simplemente imponerse y aplastarme como Dios puede cambiarme sin anularme que esa es la gran calumnia que el ateísmo secularista ha regado desde hace décadas y décadas que aceptar a Dios es anularme yo no el corazón el corazón puede cambiar con la fuerza con la luz del amor es decir allí allí donde me siento auténticamente amado allí donde me descubro genuinamente amado mis decisiones cambian mis prioridades cambian mi camino y mis obras cambian porque me obligaron no porque me convencieron la convicción la produce finalmente el bien bien que conocemos con la razón pero bien que degustamos únicamente con nuestro corazón por eso la novedad siempre supone una nueva explosión una nueva efusión una nueva erupción del amor es el amor el que trae esa novedad y esto vale por supuesto para todo ser humano y entre esos seres humanos vale para nosotros sacerdotes por supuesto para nosotros vale ¿cómo se renovará nuestra entrega sacerdotal? se renovará con el amor es el amor el que renueva las disposiciones centrales vengan del papa con todo respeto de la conferencia episcopal del obispo del lugar las disposiciones externas pueden iluminarnos hasta cierto punto pero el paso decisivo siempre está ligado a una experiencia de ser amados en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero esa es la hermosura transformante del amor el amor que hace nuevas todas las cosas y en la medida en que nosotros podemos repetir lo que dice la primera carta de Juan hemos conocido el amor lo que vieron nuestros ojos lo que escucharon nuestros oídos lo que tocaron nuestras manos de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado eso es lo que anunciamos esa es la vida sacerdotal eso es lo propio de la vida sacerdotal una persona que ha experimentado ese amor que lo ha reconocido que ha conocido también por ello su fuerza transformante y que como dice la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena ya no puede defenderse de amar eso es lo que renueva nuestra vida vayamos a otro pasaje que lo he transcrito aquí Isaías capítulo cuarenta y tres los versículos que nos interesan están entre el dieciséis y el veintiuno mira como se describe aquí esa novedad que trae el Señor así dice el Señor el que abrió un camino en el mar una senda a través de las aguas impetuosas quien puede hacer eso quien puede abrir un camino entre las aguas por cierto para apreciar para valorar y celebrar el éxodo conviene recordar lo propio del génesis porque ya sabes que en la creación lo que Dios hizo fue separar aguas y que produjo tierra seca tierra donde se puede asentar el pie de su criatura amada el ser humano entonces si en la creación del universo según la descripción del génesis Dios separó las aguas superiores y las inferiores creando un espacio de tierra seca de tierra firme también en el éxodo lo que ha hecho Dios es separar las aguas de la derecha y de la izquierda creando en la mitad una tierra una tierra donde puede asentar el pie su pueblo su pueblo amado imagen de la humanidad renovada ¿Quién podría imaginar algo como eso? ¿Quién podría suponerlo? Pues nadie eso solo lo hace Dios sigamos leyendo a Isaías así dice el Señor el que abrió un camino en el mar una senda a través de las aguas impetuosas el que hizo salir carros de combate y caballos ejército y guerrero al mismo tiempo los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse extinguidos como mecha que se apaga evidentemente estamos ante el éxodo es decir después de la creación viene el éxodo el éxodo que es como una nueva creación como ya hemos explicado por aquella separación inaudita inesperada maravillosa de las aguas pero ahora mira lo que viene en el versículo 18 de este capítulo 43 de Isaías olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados fíjate cómo se plantea fíjate cómo se plantea el tema Dios abre un camino cuando crea Dios abre un camino en el éxodo Dios abre un camino en el desierto ese camino que Dios abre en el desierto es la novedad de un Dios que no se cansa de hacer posible la vida cuando la creación Dios abre espacio para que su criatura amada el ser humano tenga donde poner pie en el éxodo Dios separa las aguas para que su pueblo amado tenga donde poner el pie ahora dice esto es parte del libro de la consolación de Isaías por eso estamos en el capítulo 43 mira lo que sucede en el capítulo 43 estoy haciendo algo nuevo voy a abrir un camino en el desierto para que para que su pueblo el pueblo que fue al destierro el pueblo que fue expulsado de su tierra pueda retornar es el mensaje que encontramos desde Isaías 40 voy a hacer algo nuevo estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados me honran los animales salvajes los chacales y los avestruces yo hago brotar agua en el desierto ríos en lugares desolados para dar de beber a mi pueblo escogido al pueblo que formé para mí mismo para que proclame mi alabanza entonces fíjate como este es el dios que separa las aguas para crear tierra seca y también hace brotar las aguas para alimentar a su pueblo sediento es el único dios que trae novedad más textos podríamos citar del antiguo testamento pero pasemos ya al nuevo testamento observemos como en el nacimiento de jesús los ángeles del cielo anuncian una gran noticia que lo será para todo el pueblo cuál es esa gran noticia lo inaudito lo que nadie podía imaginar lo que causa asombro a los mismos ángeles el dios hecho hombre el dios hecho hombre no sólo eso su encarnación por supuesto que nos colma de admiración pero míralo tan pequeño míralo en el portal míralo tan pequeño míralo ahí tan pequeño es una gran noticia que dios sea pequeño es una gran noticia una noticia poderosa que dios se haya vestido de nuestra debilidad es una noticia asombrosa que haya sido excluido el que a todos nos recibe es el dios que nos sorprende con su humildad con su sabiduría con su ternura y ante todo con su misericordia tiempo después encontramos a jesús en pleno ministerio la gente contempla con asombro los milagros de jesús y exclama bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar y en otros pasajes encontramos que la gente decía nunca hemos visto algo así ante sus palabras ante su predicación los guardias del templo comentan nunca nadie ha hablado así Juan 746 nunca nadie ha hablado así es la novedad de una predicación que como nos dice el evangelista Mateo está más allá de lo que enseñaban los escribas y los fariseos los escribas se repetían unos a otros se citaban continuamente unos a otros atentos estaban simplemente cada uno a quedar bien con los otros hasta el punto que dice Jesús ustedes sólo buscan la gloria unos de otros Cristo frente a esa maravilla que ha contemplado y que está siempre ante sus ojos que es el amor del Padre y la majestad del Padre tiene palabras que nadie más tiene que nadie más tiene ese es Cristo por eso comentan nunca nadie ha hablado así Cristo mismo es consciente de la novedad que él trae mira lo que afirma bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron claramente lo que está diciendo Cristo es que el anhelo que el corazón humano ya tenía pero que no se había cumplido sólo se cumple en él por eso también San Pablo nos dirá en la carta a los colosenses en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad una frase que desafía podríamos decir desafía a los límites de lo que se podía proclamar en el antiguo testamento hablar de un Dios que se hace plena plenamente presente plenamente presente en el cuerpo santísimo en el cuerpo inocente y bendito de nuestro señor Jesucristo en Cristo está la novedad y esa novedad es la que después nosotros encontramos en la predicación cristiana la novedad absoluta está en la pascua de Cristo su muerte en la cruz es 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 absurda es yo estoy seguro hermanos sacerdotes yo estoy seguro que muchas veces nos hemos quedado cortos de palabras para tratar de explicar simplemente para tratar de explicar por qué muere en la cruz por qué tanto amor por qué tanta sangre la novedad absoluta está en la pascua de Cristo su muerte en la cruz y luego su gloriosa resurrección que según el libro de los hechos de los apóstoles sólo produjo risas de burla en el areópago de Atenas les parecía tan absurdo que alguien hablara de resurrección les parecía tan tan completamente fuera de toda proporción porque es la novedad del señor como es novedad la eucaristía como es novedad su nacimiento virginal como es novedad la pureza y la humildad de su corazón como es novedad la fuerza de su evangelio la novedad absoluta está en la pascua de Cristo su muerte en la cruz y gloriosa resurrección hasta el punto de que los judíos la veían esa novedad como un escándalo y los sabios griegos como una necedad es lo que encontramos en el capítulo primero de la primera corintios terminemos esta parte de la sagrada escritura recordando un pasaje muy importante de colosenses tres ya que ustedes han resucitado con Cristo busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra porque ustedes están muertos a ver si esto no es novedad que uno le digan eso ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios la novedad es esa que estás muerto cuando se manifieste Cristo que es nuestra vida entonces ustedes también aparecerán con él llenos de gloria por lo tanto hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal la lujuria la impureza la pasión desordenada los malos deseos y también la avaricia que es una forma de idolatría estas cosas provocan la ira de Dios sobre los rebeldes ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo viviendo desordenadamente pero ahora es necesario que acaben con la ira el rencor la maldad las injurias las conversaciones groseras fíjate como Pablo hace el contraste entre lo que éramos y lo que ahora somos ustedes se comportaban así viviendo desordenadamente así que significa con lujuria con impureza con pasión desordenada con malos deseos con avaricia eso éramos ustedes se comportaban así ahora es necesario que acaben con la ira el rencor la maldad las injurias las conversaciones groseras tampoco se engañen los unos a los otros porque ustedes se despojaron y aquí viene el famoso pasaje ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto renovándose constantemente según la imagen de su creador es muy interesante que dice Pablo renovándose renovándose constantemente según la imagen de su creador no dice según su creador porque ¿quién es la imagen del creador? es lo que hemos recuperado en Cristo en Cristo el hombre nuevo en Cristo hemos recuperado la imagen la imagen ha aparecido ahí en Cristo y según Cristo según Cristo su imagen renovada visible accesible a nosotros del creador nosotros nos renovamos en Apocalipsis se anuncia una última y decisiva novedad leamoslo simplemente sin más comentario entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva mira cuántas veces se repite ese ese kainos kainé es en griego lo nuevo uranón kainón kai eidon uranón kainón kai kainén vi un cielo nuevo una tierra nueva vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado el que está sentado el que está sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas y añadió escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas también me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida bueno estas son algunas reflexiones que tomamos del antiguo y del nuevo testamento y que nos dejan enseñanzas sobre qué significa lo nuevo en dónde está la fuente de la novedad y por consiguiente cómo podemos aspirar a ser también nosotros hombres nuevos para estos tiempos nuevos pasemos a nuestra segunda parte vamos a referirnos a este tiempo en que vivimos y encontramos algunos rasgos debemos ser sinceros la pandemia ha acelerado y ha exacerbado situaciones personales familiares comunitarias y sociales situaciones de tensión polarización agresividad y depresión estas cuatro palabras por favor tenerlas en cuenta porque creo que describen bastante bien lo que ha venido sucediendo tensión polarización agresividad depresión es una es una combinación muy fuerte que por consiguiente trae para nosotros un complejo desafío quiero destacar quiero destacar que nosotros somos parte de esta misma situación nosotros somos parte es decir que esas tensiones polarizaciones polarizaciones esas depresiones esas depresiones también son las de nuestro sacerdocio podríamos decir que es explicable podríamos decir que es normal normal que experimentemos esta clase de cosas esa tensión esa polarización esa agresividad esa depresión es muy importante que nosotros en un acto de sinceridad y en un acto también yo diría de misericordia hacia nosotros mismos en un acto de honestidad y de misericordia hacia nosotros mismos yo creo que es importante que descubramos nuestra propia necesidad porque hay algo que es muy cierto y es que el que no descubre su necesidad tampoco descubre su salvación en otro contexto decía San Juan Pablo segundo el olvido del pecado lleva al olvido de la gracia pues así también tenemos que decir el descuido en reconocer nuestra necesidad nos lleva al descuido en reconocer nuestra salvación y a nuestro salvador o sea que nuestro punto de partida ha de ser encontrarnos con este panorama pero saber al mismo tiempo que no es simplemente un panorama algo que está como al frente de nosotros sino algo que también nosotros estamos viviendo segundo rasgo que queremos destacar las redes sociales han multiplicado la información pero también la desinformación sucede un golpe de estado en Birmania y en cosa de minutos lo sabemos aquí se encuentran aquellos países que llaman del G7 sacan una declaración y está en tu celular a los pocos minutos por no decir segundos así que las redes sociales han multiplicado la información pero también la desinformación un pensamiento sabio un pensamiento inspirado un pensamiento luminoso se riega con una velocidad asombrosa pero cuidado porque también las mentiras se riegan con gran velocidad eso también existe esas mentiras también llegan es impresionante cómo puede uno aprovechar estos nuevos recursos de redes sociales el día martes emitía este mensaje enviaba este mensaje por Twitter nuestro Papa Francisco me parece muy sabio donde no hay consideración hacia los ancianos no hay futuro para los jóvenes impresionante esa frase impresionante la tengo aquí ante mis ojos solo en lengua castellana cerca de siete mil personas ya han repartido ese mensaje ya les llegó y ya lo están retuiteando pero así como se riega la información repito así también se riega la desinformación el balance es complejo entre qué tanto es información y qué tanto es mentira fake news bulos como se dice en español qué tanto es de cada uno no es tan fácil saberlo el balance es complejo pero en general parece que vemos avanzar la confusión y los extremismos eso se nota muy especialmente con este tema de las vacunas gente sacando una cantidad de noticias bastante agresivas algunas tengo amigos y amigas que se solazan presentando datos mire que hubo coágulos a tal persona que se vacunó y murió en medio de terribles dolores pero el que cuenta esas noticias sobre estos casos de personas vacunadas parece no llevar cuentas de los más de 3 millones de personas que ya han fallecido en todo el mundo los cerca de 100 mil que en este momento hay aquí en Colombia esas cifras parece que no importarán tanto entonces hay información hay desinformación parece que podemos escucharnos entendernos más pero entendernos menos esa frase creo que vale la pena tomarla en cuenta vivimos en un tiempo en que nos oímos más pero nos entendemos menos son tantas las voces que a ver oír una voz puede ser agradable oír 10 voces al tiempo es una tortura y las voces que resuenan en las redes sociales son mucho más que 10 por consiguiente avanza la confusión y avanzan los extremismos extremismos tanto en lo social como en lo político incluso en lo eclesial entonces nos vamos a encontrar dentro del terreno de la iglesia nos vamos a encontrar con personas por darles un nombre de extrema izquierda y de extrema derecha y nos vamos a encontrar gente por lo menos entre nuestros laicos amigos amigos suyos y amigos míos nos vamos a encontrar gente que considera que el rosario en latín vale más que la misa en latín vale más hay gente así pero también hay gente que piensa que una iglesia anclada en los inciensos del pasado no puede responder a lo del hombre de hoy las redes sociales si realmente nos ayudaran a comunicarnos y algo hacen por supuesto pues serían una maravilla pero es que las redes sociales ¿sabes por qué no nos comunican siempre? porque las mismas redes sociales se prestan para hacer grupos se convierten en la herramienta para que el grupo de los progresistas tenga su isla progresista los tradicionalistas su isla tradicionalista los de la izquierda política su estrategia los de la derecha su estrategia y cada uno se va encerrando con los suyos de tal manera que se cree más fuerte por esa unión interna con los que piensan como él pero en el fondo pierde capacidad de escucha y de debate los que hemos estado en redes sociales desde hace ya bastantes años lo hemos vivido con mucha crudeza a veces es bien fuerte es bien fuerte el tema es fuerte el tema porque la pérdida de capacidad de diálogo termina convirtiéndose en repetición de insultos y de acusaciones otra característica hay un lastre emocional muy fuerte que pesa sobre muchas personas incluyéndonos por supuesto yo vuelvo a mi tema incluyéndonos hay situaciones de duelo de incertidumbre de miedo de auténtico miedo algunos de ustedes seguramente habrán pasado por COVID otros lo hemos tenido muy cerca hemos perdido personas muy queridas la ansiedad el miedo el sentir me puede dar me puedo morir esto se puede acabar aquí prácticamente todos los días estamos recibiendo noticias de personas cercanas de algún modo conocidas de algún modo que están muy graves o que están agonizando o que acaban de morir esto trae un peso emocional bastante fuerte entonces pues es un elemento a tener en cuenta ahora también hay aspectos positivos que son los que vamos a destacar en esta parte final afirmarnos en nuestras raíces de fe de solidaridad de servicio de creatividad de unión con Dios esto también ha sucedido yo mismo tengo que dar testimonio y espero que a medida que las circunstancias cambien y bueno Dios me preserve en su amistad y en su salud espero que eso permanezca en mí pero pero yo tengo que reconocer que muchos elementos de oración muchos elementos de renovación de fidelidad han vuelto a mí y han vuelto con fuerza a partir precisamente de estas duras circunstancias es decir una batalla como estas no es simplemente pérdida hay cosas bellas que también suceden y es necesario que nosotros tengamos los ojos abiertos para esas cosas bellas que también pasan hay aspectos positivos entonces la pregunta que surge después de que hacemos toda esta lista la ponemos aquí en forma de reto el reto principal cuál es el reto principal es cómo ver una oportunidad en estas dificultades y desafíos y yo quiero destacar algo que me parece clave aquí y es que nosotros como iglesia tenemos una oportunidad por el solo hecho de ser creyentes por el solo hecho de ser líderes mayores o menores más creíbles menos creíbles más aceptados menos aceptados pero líderes líderes nosotros tenemos una oportunidad que otros no tienen en un país como Colombia podemos decir y es así podemos asegurar que esta institución a la que pertenecemos este cuerpo de Cristo al que pertenecemos tiene posibilidad de tocar corazones posibilidades que otros no tienen ¿a qué a qué a qué me refiero cómo dar un mensaje de novedad por ejemplo piénsalo desde el punto de vista de la política o desde el punto de vista de la filosofía o desde el punto de vista del arte se puede por supuesto pero reconozcamos que no está nada fácil nosotros estamos unidos yo quiero destacar este pensamiento nosotros estamos unidos al que es la fuente de la novedad terminaba el texto del apocalipsis diciendo el que tenga sed que venga aquí que venga aquí que beba el que tenga sed que venga aquí que beba nosotros estamos cerca de ese manantial ese manantial el que da el agua viva el agua que refresca estamos cerca nuestra oportunidad es grande yo quiero insistir en todo caso estamos más cerca que muchos otros muchos otros y yo creo que es bella nuestra responsabilidad de renovarnos y ayudar a que se puedan renovar otros corazones se puedan renovar otras historias que claves tenemos ahí pues aquí hacemos tres propuestas renovarnos formarnos y ampliar nuestro servicio como frutos podríamos decir frutos quizás inesperados frutos de esta pandemia frutos de las tensiones sociales que hemos conocido y vivido frutos de estas horas oscuras y complejas de este pasaje estrecho por el que ha tenido que transitar nuestro pueblo y por supuesto también nosotros si hay frutos si hay frutos que podemos encontrar la idea está en esas tres expresiones renovarnos formarnos ampliar nuestro servicio como renovarnos nosotros yo quiero volver un poco a lo que vivimos al comienzo de todo este tema de pandemia al comienzo de este tema pues lo que más experimentamos con extrañeza con perplejidad con cómo llamarlo con dolor con preocupación pues fue el tema del confinamiento por definición nuestra vocación sacerdotal nos lanza nos lanza de camino a nuestro pueblo por vocación nosotros somos somos gente del pueblo somos gente de nuestro pueblo estamos para ellos para ellos estamos y vernos de pronto vernos de repente sin ese pueblo al que queremos servir vernos privados de ese pueblo eso no es fácil me comentaba así en plan de confidencia me comentaba un sacerdote en aquellos meses que fueron tan difíciles no digo que las circunstancias actuales sean fáciles pero en aquellos meses iniciales comentaba me comentaba un amigo sacerdote me costó trabajo lo de la misa virtual eso de organizar la cámara y la transmisión y el internet que no funcione bueno todo ese todo ese lío me costó trabajo pero decía él más que la misma parte técnica que al fin y al cabo uno termina aprendiéndola más que esa parte técnica lo que me costó más trabajo es que no estaban no estaban ellos no estaba mi comunidad tenía que celebrar me parece que era en su habitación en un oratorio no estaba la gente pero sabes una cosa eso también es oportunidad es oportunidad para esa oración a solas es oportunidad para ese quedarme a solas con Jesús es oportunidad para conversar con él es verdad que somos figuras públicas más o menos cada uno según su vocación su estilo su manera su parroquia somos figuras públicas pero lo importante es que en un momento como esos la oración se purifica hay un momento en el que hay que decir Jesús solo estás tú y yo y ahí se purifica también la intención cuando no tengo la gente celebro la misa cuando no hay estipendio celebro la misa cuando no hay quien me oiga y quizás apruebe quizás felicite celebro la misa cuando tengo más tiempo libre hay más oración son preguntas son preguntas son preguntas válidas son preguntas difíciles de contestar lo digo por experiencia pero son preguntas que nos hablan de en qué sentido podemos y debemos formarnos podemos y debemos renovarnos en el espíritu de penitencia en el cuidado mismo de nuestra salud hay muchas cosas que a veces es difícil realizar en medio de la continua actividad del continuo trabajo que todos tenemos este es un tiempo también si queremos ser hombres nuevos este es un tiempo también para formarnos una de las cosas que yo personalmente he tratado de hacer pero cada uno tendrá que tomar sus propias decisiones una de las cosas que yo he tratado de hacer por ejemplo es retomar algunos de mis estudios allá de hace no sé cuánto tiempo concretamente con los rudimentos con las pocas herramientas que tengo volver al texto griego he intentado hacerlo trabajarlo eso es retomar retomar lecturas los colombianos no tenemos fama de ser grandes lectores esta puede ser una buena oportunidad si las circunstancias de distintos modos nos lanzan hacia adentro pues esta puede ser una buena oportunidad para decir voy a ver que hay adentro voy a ver que debe renovarse adentro estar atentos al fondo de las noticias es otro ejercicio que yo recomiendo no quedarnos simplemente con lo que dice un medio u otro medio sabemos que hoy prácticamente todos estos medios de noticias simplemente responden a las a los intereses de quienes les patrocinan que a veces son grupos políticos grupos económicos tener un poco más de tiempo significa también tener la oportunidad de cotejar informarnos mejor para también tener una posición más equilibrada y más madura en una Colombia tan polarizada en una Colombia donde parece que si no estás con este líder es porque estás con este otro y si no eres de este es que eres enemigo de él y eres amigo del otro y si no eres enemigo de este y en una Colombia tan polarizada qué importante servicio puede prestar aquel sacerdote que tenga una palabra sabia ponderada equilibrada pero para eso hay que formarse hay que estar atentos no sólo a las noticias sino al fondo de las noticias aprender a capacitarnos con nuevas posibilidades y herramientas he comentado varias veces el testimonio de personas que yo he conocido que aprendieron un idioma en pandemia siempre cito el caso de una amiga que tenía que viajar a Alemania y se puso en la tarea de aprender alemán no tiene un nivel perfecto de alemán claro que no pero lo suficiente para una buena visa de residente sí tiene porque no podemos nosotros también hacer esa clase de ejercicios y no se nos olvide la necesidad de ampliar nuestro servicio yo quisiera y con esto termino que lo que hemos aprendido en términos espirituales y en términos intelectuales y en términos pastorales lo que hemos aprendido yo creo que nosotros tendríamos que no perderlo sobre todo esto mira hemos aprendido con dificultad tal vez pero hemos aprendido a tratar a otras personas virtualmente ayudar a apoyar virtualmente por supuesto que con el favor de Dios estas duras circunstancias pues se van a ir aliviando poco a poco bien eso está muy bien pero cuando se alivien las circunstancias no se nos olvide que una puerta más para servir quedó abierta y es la puerta a la virtualidad no sólo para ver cosas nosotros para distraernos para tener otros canales y otras películas u otras noticias también es otra oportunidad para servir entonces los desafíos son esos renovarnos formarnos ampliar nuestro servicio poder decir con el favor de Dios poder decir aquellos meses que fueron duros fueron meses que hicieron de mí un mejor hombre un mejor creyente un mejor sacerdote así nos lo conceda el Señor gracias por su tiempo y atención hermanos démosle la alabanza al Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén